A los venezolanos que en su heroica resistencia, casi espartana resistencia a la dominación imperial, se está jugando el destino del continente. Lo único que está deteniendo para que Estados Unidos no barra con cualquier atisbo de democracia, igualdad, bienestar de la gente humilde en el continente latinoamericano es el freno que pone Venezuela. En Venezuela se está jugando el destino de América Latina como se jugó, ¿no? Como se jugó 210, 15 años atrás. Hay una réplica, una especie de reedición de esos momentos en los que el destino del continente se definió en lo que hacían los ejércitos libertarios y los libertadores desde Venezuela y hoy el destino de América Latina, progresista, popular, se define, se define en lo que vaya a suceder en los siguientes días, las siguientes semanas, los siguientes meses en Venezuela. Entonces, le ha tocado a Venezuela otra vez, otra vez, sin desearlo, sin buscarlo, jugarse por el destino continental. Y como sucedió tiempo atrás, no está sola. No está sola. No estamos en nuestro mejor momento continental, pero hay fuerzas. Estamos acá, estamos en Ecuador, estamos en distintos países, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, desde el gobierno, desde fuera del gobierno, desde la sociedad civil, formando parte de esa estrategia de contención y de resistencia de la dignidad continental y la dignidad de los trabajadores. Y vamos a ganar esa batalla. Vamos a volver a ganar. Con dificultades, con problemas, pero vamos a volver a ganar porque es el destino, es el destino de la humanidad, la justicia, la igualdad. Es el destino de las personas, no es la injusticia, no es la dominación, no es el sometimiento, el destino de los seres humanos, de los seres libres. Entonces, por muy dura que sea esta batalla, más pronto que tarde las victorias volverán a contarse y volverán a izarse en el recuento de las acciones de nuestros pueblos. Aquí venimos recorriendo todo el territorio de la patria. Solo juntos haremos posible los sueños. 10 millones de votos para su educación, para su dignidad, para su cultura, al futuro que merece y que va a vivir nuestro pueblo. He sido leal a Chávez, al pueblo, a su legado. Por eso vamos a ganar, porque llevamos su legado, su sueño, su fuerza espiritual. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro. Desde las tierras de la Zabaleta al fondo, aquellos que viven entre Neuquén y Plotier saben de qué hablo, los que están obviamente viendo nuestra emisión en otra parte del mundo o en otra ciudad dicen de qué están hablando, de qué Zabaleta. Hoy vamos a repasar parte de la actualidad latinoamericana en un momento clave, un momento muy atalaya de la política latinoamericana que son las elecciones en Venezuela. Mientras estamos viendo el programa, se están desarrollando ya los minutos previos, las horas previas a lo que va a ser la jornada electoral del 20 de mayo en la hermana República Bolivariana de Venezuela con todo lo que significa eso hoy en la política mundial, en la política latinoamericana, lo que significa también para nuestras regiones. Bien decía el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, cuando definía la resistencia venezolana casi espartana, haciendo un llamado primero a la situación de cuchillo entre los dientes que tiene la soberanía venezolana frente a la avanzada imperial y por otro lado entender nosotros latinoamericanos tan despersonalizados de nuestra raíz, de nuestra cultura, sobre todo con la avanzada de la derecha más privatista, rencorosa y con ganas de cobrarse los últimos 10, 15 años en los que se intentó tímidamente, por lo menos en esta parte del mundo, de reactivar los lazos de hermandad con lo que tiene que ver hacia las plataformas continentales de solidaridad. Por ende, la solidaridad siempre va a tener el sesgo antiimperial. Frente a todo eso, ese llamamiento, es decir, lo que pasa en Venezuela define no solamente en términos políticos, sociales y económicos, sino también culturales, el destino de nuestra nación americana. Cuando digo americana, hablo en términos martianos, en términos bolivarianos, americana de toda la nación que no ha concluido su independencia. El comandante Chávez decía, en búsqueda de la segunda independencia o de terminar la primera. Pareciera que estos 200 años estamos permanentemente en estas lides de avance y retroceso, a veces demasiado retroceso y a veces un avance que no ha podido ser sostenido con la solidez importante y necesaria para que sean los cambios irreversibles. Prueba de ello es la situación cotidiana que se vive tan difícil en la República Bolivariana de Venezuela, asediada en términos políticos, en términos económicos, sin embargo, con la frente clara hacia dónde se dirige esta batalla. Hoy lo que está decidiendo el pueblo venezolano es el derecho a su soberanía, el derecho a sus días y a sus noches, el derecho a no tener que ser asediados por bombazos, como le está pasando al pueblo sirio, como le ha pasado a tantos pueblos del mundo que han visto su soberanía reivindicada desde el plano del extractivismo norteamericano, cual es el caso, por ejemplo, de Libia, hoy transformada casi en un escenario dantesco de violencia que no solamente nos lleva a la época del Medioevo, sino demuestra cómo un país que tenía un Producto Bruto Interno al más alto de todo el continente hoy está sumido en la desesperación y la angustia, ¿no? Que vaya a saber en qué termina, salvo para aquellos que se han repartido el petróleo de Libia. Por eso les hablaba de la palabra extractivismo. Hoy vamos a repasar un documental interesantísimo que hemos guardado para estos momentos que tiene que ver con la vida del presidente Nicolás Maduro. Vaya si hay figura demonizada hoy en la política mundial, en la política latinoamericana y tan desconocida incluso, a propósito, también para el propio pensamiento progresista. ¿Quién es el presidente Nicolás Maduro? Como lo han denominado los círculos bolivarianos, el presidente de las dificultades. Simón Bolívar decían que era el hombre de las dificultades porque tantos avances y retrocesos que tuvo la vida de Simón Bolívar y nunca se rendía, volvía, volvía. De los derrotaban, se reagrupaba y volvía. Entonces le decían el hombre de las dificultades. Bueno, han determinado que el presidente Nicolás Maduro es el presidente de las dificultades, entre las dificultades. Nosotros vamos a repasar este material para conocer la vida del hombre que armó la arquitectura de la política exterior bolivariana y que hoy comanda los destinos de la nación caribeña. El presidente Nicolás Maduro siempre repasó el odio que despierta entre las clases propietarias que un chofer de colectivo sea canciller y a la vez hoy esté comandando este proceso. Nosotros con esto vamos a ya meternos en lo que es el desarrollo de Cartago. Hice esta extensa introducción para ya en el próximo bloque meternos derecho con el documental. Nos encontramos al final de esta emisión.